Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas filtraciones que se vinieron con la última descarga de datos No hubo mantenimiento, pero si hubo descarga de datos Para poner todas las cartas de la caja La cual ya saben que sale el día de hoy en la tarde Pero además de eso se vinieron algunas cosas interesantes Tenemos varios cambios de rareza Ah, por cierto, links de la fuente en la descripción Y gracias a Random Plugs por siempre los datamines Estos cambios de rareza ya son más que la última vez Si recordamos la última vez que teníamos soporte zombie Aquí yo les mencioné que como eran muy pocas No creía que era para una caja grande Que posiblemente era para una caja pequeña O también podría ser una estructura más algunos eventos Eso quiere decir volteador, misiones de circuitos Cambia cartas, bla 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 Un montón de cosas podría meter las últimas cartitas Y la de zombies pueden ir en minicaja o estructura Pero ahora con estas, estas si son más Y si están más o menos al tiempo de la salida de esta nueva caja grande Por lo tanto podrían ser que estas sean para la siguiente caja grande Eso quiere decir la caja grande de principios de enero Así que ya nos podemos ir dando una idea de qué es lo que va a venir Pero bueno, empecemos a ver estas cartitas La primera es Chain Disappearance Dice cuando un monstruo con mil o menos de ataque es invocado Destierra ese monstruo con mil o menos de ataque Luego tu oponente destierra todas las cartas con el mismo nombre que esa carta Desde su mano y deck Holy moly, esta carta está muy buena para contrarrestar muchos monstruos de efectos Que pueden sacar alguna carta o que pueden hacer algo por sí solos Digo, generalmente un monstruo de mil o menos es por su efecto, ¿verdad? Entonces ya con esto lo quitas, no puede activar su efecto y te deshaces de muchas cosas Y aquí luego luego se me ocurrió Oye, Aleister tiene exactamente mil puntos de ataque Eso quiere decir que lo invocan, le activan esto, lo destierran Y se va todos los Aleister Ya con eso no pueden usar la carta de magia Ya no tienen posibilidad de hacer nada Entonces esta carta contrarresta muy bien Y bueno, pasó de ser SR a ser UR Creo que está apropiado Y creo que sí está bien que sea una UR de caja grande Luego tenemos la DD Water Lady Dice, después del cálculo de daño Cuando esta carta batalla con un monstruo de tu oponente Puedes desterrar ese monstruo También destierra esta carta Vale, la DD original creo que es Pasó de ser R a ser UR Creo que nada más era R porque la habían metido en un evento o algo así Para que lo usara un NPC Pero está bien que sea una UR Así como la asaltante también es UR Está bien porque puede desterrar Yo la pondría como SR, la verdad Pero es un relleno para UR de caja grande Luego tenemos Worm Queen Dice, puedes invocar esta carta por sacrificio En posición de ataque Sacrificando un solo monstruo reptil Worm Una vez por turno Puedes sacrificar un monstruo reptil Worm Convoca de modo especial a otro monstruo reptil Worm Desde tu deck Con un nivel menor o igual al monstruo sacrificado Vale, vale Está muy buena Porque puedes estar acelerando muchísimo tu deck Puedes sacar al Worm que necesites Siempre y cuando sea de un nivel inferior o igual Esta siento que es un buen soporte para los Worm Pero obviamente no va a poner como UR Y es SR Ok, vale SR si la pondría, está bien Y ya tenemos otra que pasó a ser SR Worm Hex Hex, no sé Cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes mandar un monstruo reptil Worm Desde tu deck a tu cementerio Si controlas un Worm Jagan Boca arriba Esta carta no puede ser destruido en batalla Ok, ok, me parece bien Y sus stats están bien 1800 de ataque, 4 estrellas Vale Y te crea cementerio No me acuerdo si la química de los Worm Era hacer cementerio para invocar de modo especial el cementerio Ustedes me dirán en los comentarios Yo supondría que sí Pero bueno Vamos a la siguiente Junk Archer Necesitas al Junk Sincron Y uno o más monstruos que no sean encantantes Dice Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo de control de tu oponente Destiérralo Durante la end phase de ese turno Regresalo al campo de tu oponente En la misma posición de batalla Ok Está buena porque te lo quita de en medio Y ya puedes tocar directamente en todo caso Así que es un buen monstruo Nivel 7 Y pasó de ser UR a ser SR Pues sí Está bien Digo La pudieron haber dejado como un relleno Sincro UR Así como muchos de los monstruos que son de Yusei Así lo dejaban Entonces Simplemente lo pusieron en algo más accesible Y luego tenemos Black Illusion Otra carta para los magos Dice Al final del turno Todos los monstruos Spellcaster Lanzadores de conjuros De atributo oscuridad Con 2000 o más de ataque Que controles No pueden ser destruidos en batallas Pero sus efectos son negados También Son inafectados por efectos de cartas de tu oponente Lo que vale una muy buena forma De impedir que todas las cartas de tu oponente Le afecten a tus lanzadores de conjuros Así que Es una carta decente Si la pondrá como SR Y efectivamente Es una SR Era UR antes Supongo que nada más era Para que lo usara un NPC La verdad Nunca lo pondré como UR Pero bueno Luego tenemos Phosphorage The Elemental Lord Uy Un Lord Elemental En una caja eh Dice No puede ser como cada modo normal Ni colocado Debe ser como cada modo especial Desde tu mano Teniendo exactamente 5 monstruos de luz En tu cementerio Eso es como cualquier SR Elemental Y luego dice Cuando esta carta Es como cada modo especial Puedes destruir Todos los monstruos De tu oponente Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Si esta carta Boca arriba Deja el campo Sáltate La siguiente Battle Phase De tu siguiente turno Vale Si está muy poderosa eh Obviamente Lo único malo es La forma de invocar Tienes que tener Exactamente 5 monstruos de luz Eso siempre es Lo único negativo De los señores Elementales Pero de ahí en fuera Son buenos siempre Y este paso de ser R A ser SR Si está bien que sea SR Y luego tenemos Dos cartas Con Stellar Estas Se me hacen un poco raro Porque es como que What Va a haber otro evento De la duelista desconocido O nos lo vas a poner Ya en cajas Porque ya no va a haber Más eventos Entonces Podría ser que aquí Salga otro evento Efectivamente De ya sea Sera O de Duelista desconocido O que también Den más niveles A los duelistas Y que estas sean Las nuevas recompensas De Sera Simplemente Pero bueno De cualquier forma Vamos a leer estas Dice Monstruos de Estrellas Cuando esta carta Es invocada De modo normal O especial Todos los monstruos Con Stellar Que actualmente controles Ganan 500 puntos de ataque Y la otra es Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes convocar De modo especial Un monstruo con Stellar Desde tu mano En posición de defensa Boca arriba Ok Lo bueno de esta Es que No especifica un nivel Entonces puedes convocar La que tu quieras Lo único malo Es que es un monstruo De sacrificio Pero bueno Y listo Esas son todas las cartas Como dije Posiblemente sean Para una caja grande Así que si a alguien Le interesa alguna De estas cartas Puede ir guardando Un poco de gemas Para dicha caja Ahora nos vamos A tableros y fundas Primero tenemos Misiones de circuitos Para aquí Ya sabemos Que ya terminaron Con los circuitos De misiones De Jack Ya tenemos Su funda Su tablero Así que ahora va A Kisa Primero empezarán Con sus fundas Y luego nos darán El tablero Y luego tenemos Fortune Cup Chapter Evento Tabletop De 5DS Justamente Como habíamos visto En las filtraciones Pasadas Teníamos habilidades Que sugerían Que fueran Para las primeras Crónicas De duelistas De 5DS Obviamente Como también Teníamos muchas habilidades Que eran para Dolostag Pues también Podían ser para eso Pero yo le iba más A que fueran Crónicas Duelistas Y ahora sí Con esto ya es Prácticamente Ey Este es el primer Capítulo De 5DS Ahora lo único Que se me hace Un poco extraño Es como lo pusieron Entre paréntesis Que es Tabletop Porque generalmente Tenemos que el Tabletop Es para el evento De Bakura Y crónicas Duelistas Es para cuando Nos cuentan La historia Entonces aquí Parece ser una Combinación Yo sé que Tabletop Significa Juego de mesa Y que oficialmente Pues también Las crónicas Duelistas Es un juego De mesa Es como si fuera Un monopoli Y el juego De Bakura Es como si fuera Calabozos y dragones Pero versión chafa Pero normalmente Se le conoce Como Tabletop Al de Bakura Y crónicas Al que cuentan Las historias Entonces Se me hace un poco raro Puede ser simplemente Un error de traducción Pero eso sí Por como dice Fortune Cup Chapter Es donde nos cuentan La historia Y por último Tenemos algo Que muchos Habíamos estado deseando Desde hace muchísimo tiempo Una nueva forma De pelear En sala De duelos Que pudiéramos Cambiar por lo menos Un poco Las reglas De ahí Y esta es la primera vez Que nos dan Algo así Al parecer Ya hay la opción De jugar Sala de duelos Sin la Banlist Eso quiere decir Ahora vamos a poder Probar realmente Que decks Podrían ser Meta Si no existiera La Banlist Yo me acuerdo Que hace muchísimo tiempo Estuvo de moda Que muchos preguntaban Oye Que deck Estarían en el meta Actualmente Si no existiera La Banlist Y me acuerdo Que muchos decían En la época De los furros Que Ah sí Da Kini Bikini Seguramente Estaría en el top Porque fue el único Deck tier 0 Pero oye Ya tenemos a los furros Ahorita creo que Ya no podrían Contra ellos Porque en la época De Da Kini Bikini Los decks más poderosos Contrabajo Y te invocaban A dos monstruos Y esos eran los que más Sobrevivían Contra Da Kini Bikini Pero En esos tiempos Ya era como que Ya tenemos a los furros Pueden tener tres monstruos Aparte que te pueden negar Tu primer Carta ritual Entonces Ibas a tener que usar Muchísimo Y nada puede hacerte De uno O dos monos En el siguiente turno Podrían volver a activar Sus efectos Y adiós Así que Ahora ya con esto Ya no vamos a tener Que estar preguntando Si no ya podemos Hacer una lista Realmente De los decks Que estarían en el top Si no existiera Dicha banlist Y yo creo que Konami lo está poniendo Más bien Para probar Que cartas Ya pueden ir sacando De la banlist Yo creo que ahorita Konami Ya quiere estar sacando Más y más cartas Porque la última vez Sacaron muchas cartas Y dije Wow Al fin Se me hace raro Que no lo hayas hecho antes De que sacaras un poco De cartas Lentamente Pero supongo que es Porque tienen miedo Que algo se rompa Entonces como que ¿Sabes qué? Háganlo ustedes Por nosotros Hagan sus salas De duelos Nosotros recopilaremos Información de ustedes Y a partir de ahí Sabremos Que es lo que debe Seguir baneado Y que no Obviamente Obviamente Va a seguir Estando en la banlist Porque era OTK Ah y también Las cartas De los Espadachines Silenciosos También Todo lo que sea OTK Creo que ahí se va a quedar Pero bueno Me parece Una buena adición Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso sea todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Para que sepan Que muy pronto Vamos a tener Torneos Para ver Realmente Que deck Sería el número uno Sin la banlist Ahora si me despido Nos vemos en la próxima